Contar, caída libre, dejarse llevar Voy dejando atrás tu calle, voy cambiando de lugar Voy borrándome en el pecho, tus palabras mi perda Contar, caer al río, insolución Y me creo en tu sonrisa, inmunes de cosas más Solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras, me quedo con la verdad Contar, caer al río, insolución Y me quedo atrás, caer al río, insolución Y me quedo atrás, caer al río, insolución Voy tirando las palabras por allá Tu silencio, fuego lento, diselda Dejar, lo que sea niño, solo transita Nada me sostiene, voy a la mitad Con momentos de locura y momentos de verdad Contar, huellas, preguntas Es solo tan real Y me quedo en tu sonrisa, inmunes de cosas más Solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras, me quedo con la verdad Voy contándome en mi casa, en el sol En el sol Y me quedo en tu sonrisa, en el sol ¡Gracias! ¡Gracias!